Aseguran más del 80% de los alimentos que demandan los granmenses. Aún en las más difíciles condiciones, el sector cooperativo y campesino de este sur oriental territorio nos renuncia a sacarle provecho a la tierra con el propósito de contribuir al programa de soberanía alimentaria y nutricional que aspira la nación. En ese bregar no son pocos los que destacan con su actuar cotidiano para respaldar el principal llamado de la dirección del país de producir alimentos con una acertada aplicación de la ciencia y la técnica. En acto por el Día del Campesino Cubano que tuvo por sede la CSS Vicente Pérez del municipio de Bartolomé Mazó, fueron reconocidos productores de avanzada y cooperativas que alcanzaron la categoría de vanguardias nacionales por los resultados en las labores agrícolas. En la cita presidida por Ramón Veloz, miembro del Buró Provincial del Partido, se reconocieron además con la condición de destacados a los municipios de Río Cauto y Cauto Cristo, en tanto Bartolomé Mazó mereció ser vanguardia por los logros en el funcionamiento del movimiento cooperativo y campesino y contribuir a la transformación agropecuaria de la nación. Los más de 37.000 asociados a la ANAP en territorio granmense celebran el aniversario 65 de la firma de la Primera Ley de Reforma Agraria con la responsabilidad de multiplicar los rendimientos productivos y otras tareas de impacto político y social. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.